Lógico que yo llegue 10 segundos antes y la tuerca no salga, por Dios, no, no acepto, yo no acepto el reto, me ganó, bien, chévere, pero yo Leone lo vi todo, yo llegué 10 segundos antes y esas dos tuercas no salieron, no, y que insinúa, o sea, que es culpa de la producción, es problema técnico, no, no, pero eso es lo que está diciendo, entonces que quiere insinuar, que está insinuando Wakanda, que quede claro de una vez, va a quedar claro, yo llego 10 segundos antes, para mí es ilógico, yo también, no me salgo, o sea, yo entiendo, no estoy echando la culpa a nadie, no quiero que esté señalando a nadie, pero debe sentir impotencia porque claramente llegó primero y lejos, y Oxidio ha salgado, tú has llegado después y ha ganado definiciones, es simplemente mejor que tu enero, Unanto eso ya se llama agilidad de mano, él tiene más agilidad para hacer eso, porque es inglesa son la agilidad, ey, Vic, изв momentística que soy su amigo, hay personas que son más buenas para una cosa que para otra, hoy Nissan Ovidio aquí es muy bueno, Está bien, yo no lo estoy diciendo, pero por 10 segundos no me va a sacar nunca una ventaja, no me la saca. Oiga, como un caballero asumo que perdió ya. No, yo asumo que perdió. Yo asumo que perdió, pero que quede claro que los leones que la di todas. Ya, desde las cuercas. No, 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 es que yo estoy de acuerdo con Wakanda, hombre, en su sentir ya, o sea, en su sentir. Llegó primero, hizo un gran esfuerzo. Se gana las dos primeras, las tres. Una, dos y tres. Tengo una petición, tengo una petición. Por favor, Tevi, tú te puedes acercar a esas tuercas, por favor, y sacarlas como si estuvieras en el juego. Quiero saber si de verdad estaban atrancadas. Cris, no es lo mismo hacer así que hacer todo el proceso. Pero entonces no estaban atrancadas, mira que salieron bien. Estaba cansado. No, no me puedes decir que estaba cansado. Yo quiero aclarar que no estoy diciendo. Guaca, mira, yo creo que esto es, yo creo que tú estás impotente, estás dolido porque no ganaste. Yo tengo que decirte algo, Guaquita, mira, tú eres un gran competidor y lo has demostrado. Y sin duda llegaste primero, pero Ovidio sí lo hizo mucho más rápido que tú en las tuercas. Y te alcanzó. Y te superó. Cris, yo no estoy diciendo, no, no, yo no estoy diciendo. Y las tuercas por lo que vemos no estaban atrancadas. Yo no estoy diciendo que no salgan, yo no estoy diciendo. No ha dicho eso, sí, no. Que cambiaron el juego, no, el juego nosotros nos lo dijeron desde muy temprano y eso está todo legal. Lo que yo estoy diciendo es que quizás, no sé, esa tenga menos grasita que esta, tenga menos grasa que esa, o que tenga alguna, porque son tuercas. Pero no, Guaca, Guaca. Aquí es igual para todos. Yo acepto que perdí, pero la di toda. Ah, bueno. Bueno, pues ahí está el aplauso que le dan las cobras entonces a Wakanda. Yo de verdad quiero destacar. Guaca le toca ensayar más esto, movilidad, así, ensayando. Quiero destacar que Wakanda es un muy buen guerrero, lo ha hecho muy bien, lo ha demostrado, le ha dado muchos puntos a sus leones, pero quiero decirles que en esta parte, en las tuercas, Ovidio sí es mucho más rápido que él y ustedes fueron testigo de esto. Así que miren la repetición de lo que acaba de pasar para que ustedes mismos juzguen. Y que quede más que claro que por más que un sentir, un presentimiento, que algo lo motive a decir o a pensar, aquí las cosas y este supercircuito está en igualdad de condiciones de lado y lado. Estaba para que ganara cualquiera. Ahí ustedes, todos fuimos testigos de cómo en esa final, Ovidio le metió turbo y pudo sacarlas primero. Wakanda, vamos a tener oportunidad para recuperar esos 400 puntos, hermano, así que tranquilo. Creo que demostraste las ganas, demostraste el coraje. Yo venía diciendo durante tu competencia, Wakanda, que me encantaba lo que estaba sucediendo, porque fuiste primero todo el tiempo y por ahí se especula mucho, como tú estuviste en las cobras, que es que tú juegas para las cobras. Yo no lo creo. Yo creo que tú eres un jugador, un tipo comprometido, que juega para los leones, que suda esa camiseta, que la sufre y que se quería ganar esos 400 puntos y lo demostraste. Llegarle a Ovidio, llegarle a Ovidio, nada más y nada menos a Ovidio. Casi 10 segundos adelante allí, es de un gran guerrero, así que puedes estar tranquilo, Wakanda. Siento yo, hermano, tranquilo. José, y eso me duele, perder contra Ovidio, porque es uno de los mejores y yo sentí y creí que podía ganarle, por eso acepté el reto, pero bueno, las cosas se dieron así, él sabe que esto no queda así, José, esto no queda así. No quedará así, no quedará así, ya tendremos oportunidades. Además, ustedes saben que en esta temporada se pueden retar, no hay problema, eso hace parte de esas reglas con las que comenzamos.